¡Bua! ¡Eso! ¡Un rato chino! ¡Vamos, dale! ¡Buena! ¡Sábelo! ¡Sábelo de su cuerpo! ¡Vamos! ¡Viva la gente! ¡Vamos! 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 ¡Gente! 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 ¡Está la foto ahí! ¡Salve! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Por qué lo deja que marcha a ethics de blanco como una reina? y que su estigma de puta Que una puta me desaparezca Si somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Porque nos sigue el ejemplo Y para todas las piedras Como es el Hijo de Dios El Cristo de Magdalena